Si estás conmigo, todo puedo lograr, con alegría va a avanzar, todos queremos hallar felicidad, pero contigo yo sé que más fácil será, porque tan misterioso el futuro será. Debo ser fuerte y en ti confío, ser fuerte contigo avanzo y todo bien saldrá, porque un laberinto es la vida si no estoy contigo, no. Buscando la verdad por siempre iremos tú y yo, al laberinto siempre juntos podremos vencer, sobrevivir. Si un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti, hay mil caras que buscan tu mirada y cuando te descuentas atrás la verdad. Si un instante desvíes la mirada, el fin de la jornada espera por ti, hay mil caras que buscan tu mirada y cuando te descuentas atrás la verdad. Escuela de Detectives La respuesta es una sola. El maestro del banquete del mal no es un cliente, es uno de los discípulos de Yuge. Gotoda, no puede ser, así que eras tú. Sí, profesor, fui yo. Tenía que matar con mis propias manos a los tres que engañaron a sangre fría a Mitsuru Hoshé y causaron su muerte. Pero justo cuando pensábamos que habíamos resuelto el misterio, ocurrió una tragedia inesperada que nadie pudo imaginar. Ryo, el valor de la amistad. Gotoda, sé fuerte. No puedes darte por vencido de este modo. Sí, hace unos minutos estaba balbuceando algo muy extraño. Aquel que reveló el secreto del dios caerá en el tártaro. ¿Qué es ese tártaro del que habla? El tártaro es un lugar del infierno, las regiones abismales aún más profundas que el Hades. ¿El infierno? Sí, el reino infernal de Hades, las regiones del infierno donde sufres interminablemente después de la muerte. ¿Con qué Hades, no? Es otra obra de Plutón. ¿Qué está pasando? De hecho, no les había hablado de esto antes por su seguridad, pero ya que llegamos hasta aquí, creo que es el momento adecuado para decirles la verdad a los miembros de la sección Q. Ese Plutón que mencioné es un grupo de criminales organizados, viejos enemigos del profesor Dan. ¿Viejos enemigos del profesor Dan? En efecto, estuve hablando con él y a esta altura ambos estamos seguros que ellos tienen algo que ver con los asesinatos en serie del Castillo Fantasma. A juzgar por la forma en que se han estado cometiendo los crímenes, es muy posible que aquí haya un agente de Plutón. ¿Un agente de Plutón aquí en el castillo? Muy bien. Todo lo que tengo que hacer es escalar esto. Anita. ¿Estás despierto, Ryu? Yo. Yo. Ryu, no hables. Eso te hará sentir peor. Soy responsable de lo que te pasó. Si Gotoda no me hubiese quitado el cuchillo. No estarías herido. Por eso debo hacer todo lo posible para salvarte. No. ¿Eh? Olvídalo. Soy, soy yo. Soy yo. Ryu. Para descubrir al agente de Plutón, quiero que ustedes cuatro vayan a la estación de policía de inmediato. Aunque la ayuda podría tardar varios días en llegar. No, lo siento, señor Datsumi, pero para mí sería un problema. Pasado mañana tengo que asistir a un festival de música en Viena. El símbolo de Plutón está cubierto con un marcador especial para que nadie pueda hallarlo. Pero tengo que explicarle a Sir Anubis el error que cometía el herir a Ryu. Si a los tengo miedo de decir, se los sé que me castigará. Yo tampoco. No puedo quedarme mucho tiempo. ¿Por qué no revisan a las personas aquí mismo? Podemos quitarnos la ropa y nos examina uno por uno. Así sabrá quién es el agente de Plutón, sin necesidad de llamar a la policía. Bueno, parece que no necesitamos hacer eso. Ahora ya sé quién es el agente de Plutón. Ya lo he descubierto. ¡Ariza Tashiki! Como todos pudimos ver, usted tenía un cuchillo oculto para vengar a su hermana, Misuru Hoshéi, ¿no es así? Pero eso no... eso no significa que yo sea miembro de la organización Plutón. No, es lo contrario. Plutón planea las muertes y nunca colabora con la muerte física. Ellos solo planean y dejan que sus miembros hagan el trabajo sucio. Por lo tanto, está claro que usted portaba un cuchillo oculto por decisión propia y no por orden de Plutón. Profesor Yuge, los agentes de Plutón engañan incluso a su propia familia y se disfrazan a la perfección. Pero uno no puede imitar la técnica del gran maestro del violín y tocar su instrumento del mismo modo. Si yo fuera un agente de Plutón, nunca podría imitarlo a usted. Por lo tanto, creo que lo más prudente es eliminarlo de nuestra lista de sospechosos. Y bien, señor Fukuoka... ¡Espere un momento! ¡Soy yo, el verdadero yo! Si no es un agente de Plutón, demuéstremelo. Hay algo que quiero ver. Cielos, actúe a la defensiva sin pensarlo. Así que tenía razón. Tú eres de Plutón, ¿no es así? ¿Tú, Sheba? ¡No puede ser! Plutón ha caído muy bajo. No puedo creer que enviaran a una persona tan ingenua como tú. ¿Ingenua? ¿Qué parte de mí lo es? Tú dijiste lo de quitarse la ropa y revisarlo, ¿cierto? Los agentes de Plutón tienen el símbolo de su organización tatuado en alguna parte del cuerpo. Este símbolo, además, no puede ser borrado, pero las únicas personas que lo saben son un pequeño grupo de policías y los miembros del mismo Plutón. No eres policía, por lo tanto, solo nos dejas otra opción. No. ¿No es así, agente Plutón? No puedes escapar, Plutón. Cielos, ese sí que es un trabajo profesional. Nosotros nunca podríamos hacer algo así, ¿verdad, Kiu? ¿Me oyes, Kiu? ¿Kiu? Falta un poco más. ¡Demonios! ¡Ryu! ¡Es un problema sin fin! Tengo el hombro dislocado. Quinta. Ryu, al menos pude salvarte, amigo. ¡Kinta! ¿Ryu? ¡Kinta! ¡Ryu! ¡Ya! ¡Kiu! ¡Kinta! ¿Kiu? No, Quinta. Un detective no puede darse por vencido. Lo logramos. Sí, lo logramos. Ryu. ¡Ryu! Gracias a Dios, lo logramos. Kiu, tú. Gracias a Ryu, que arriesgó su propia vida para salvarme. Por eso yo también quise hacer algo bueno por él. No podía quedarme quieto en el castillo, a pesar de que era una orden del profesor Tatsumi. Tenía que venir a ayudarles. ¡Kiu! No puedo dejarte morir en un lugar como este. Ryu es uno de nosotros. No, nunca te dejaré morir. Nunca. ¡Claro que te rescataré! Ha estado durmiendo por bastante tiempo. Eso es debido a una fuerte droga hipnótica. Probablemente al despertar no recuerde que mató a alguien e intentó herir a alguien más. Yo soy el culpable. ¿Ah? Lo que has hecho es inútil como trágico, querido Gotoda. Yo había planeado darte al preciado Violín Testa de Drago en la reunión. ¿Ah? Entonces eso significa que él es el segundo personaje al que se refirió antes. Sí, es él, es Gotoda. Su personalidad es totalmente opuesta a la de Hoshéi. Pero aprecio mucho su talento y por eso he estado enseñándole. Por eso me siento responsable de la tragedia. Decidí que tú heredarías el Testa de Drago. Debía haber anunciado esta decisión hace mucho tiempo. Nos habríamos evitado tanto sufrimiento. Todo es culpa mía y de nadie más, de nadie más. Nunca me perdonaré a mí mismo. Nunca, nunca. Yo soy el culpable. Soy un criminal, un asesino. ¡Ja, ja, ja! No puedo soportarlo más. Aunque hayamos resuelto el misterio, no volverán las personas que perdimos. Amistad rota, amor perdido. Las vidas de los muertos, todo perdido para siempre. A veces no sé si debo continuar. Arisa, ¿qué sucedió? Megumi. ¿Ese violín es tuyo? Sí. Mi fallecida madre me lo compró hace mucho tiempo y aún lo conservo. Ella dijo que mi hermana Mitsuru Hoshéi era una violinista tan excepcional que yo también debía tener talento para tocarlo. Yo estaba muy orgullosa de mi hermana y ella era mi modelo. Así que cuando escuché que murió tan trágicamente, me convertí en sirvienta del castillo fantasma para investigar la verdad acerca de su suicidio. Pero ahora ya no quiero oír más esa melodía tan triste. Me cansé. ¿Ah? ¿Ah? ¿Un violín? ¿Quién toca? ¿Ese es? ¡Oh! Tosco, pero hace vibrar mi corazón. ¡Qué sonido tan cálido y jubiloso! ¡Sí! Ella es la nueva esperanza que Dios me dio. Tengo el deber de hacer surgir su talento natural. Mientras surja la música en un corazón joven, hay una ilusión para el futuro. río, 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 ven acá. No puedes escapar del destino. En tu cuerpo hay un alma del mal, igual que en el mío. Y esa es una verdad que no puedes negar. Vamos, no te resistas más. Ven acá. No, no quiero hacerlo. Ven. Ven. No, no, no. ¡No! Oh, está despierto. Yo creo que se recuperará. Ellos dos lo volvieron a la vida. Estos dos chicos están así de sucios porque lo trajeron caminando hasta el hospital. Hoy que tuvieron que caminar desde el castillo fantasma y atravesar la montaña que está muy lejos de aquí. Para rescatarme, lo hicieron por mí. ¿Son compañeros de clase? Somos amigos que tienen una misma ambición. Sí, grandes amigos. Escuela de detectives. ¿Teme que alguno de sus miembros pueda matarla para hacerla callar? No se preocupe. Esta patrulla tiene cristales antibalas. No. Soy un agente de Plutón. No le temo a la muerte. Pero si vinieran... Yo... Oigan, ¿qué sucedió? ¡Tártaro! 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 ¿Qué hace? Adiós, señorita Kaori. Me temo que usted nunca volverá a la vida. Hospital. Estoy tan contento de que te hayas recuperado, Ryu. Pensé que nunca volvería a verte sano. Sí, es cierto. En aquel momento no sabíamos qué hacer. Gracias. Muchas gracias a todos. No, lo que hicimos no fue nada. ¿Verdad, Kyu? Pero el maestro Tatsumi estaba un poco molesto porque no le hice caso y salí a buscarte sin permiso. Cuando Ryu salga del hospital deberíamos salir a divertirnos todos juntos. Buena idea. ¿Y a dónde podríamos ir? No quiero ver montañas por un buen rato. ¿Qué pasó, Kyu? Nada. Adelante. ¿Cómo está mi príncipe? Le he traído un obsequio. Este hombre. ¡Fuera de aquí! No quiero ver a nadie de la organización. ¡Qué impetuoso! Como el gran estudiante que es, descubrió quién soy a primera vista. Pero usted resultó herido por mi culpa. Así que es normal que lo visite. Es lo mínimo que puedo hacer. ¿De qué está hablando? Me dijeron que había que matar a la persona que revelara nuestro plan secreto. Así que le inyecté un fuerte preparado hipnótico a Gotoda, aunque el plan no salió exactamente como lo planeamos. Sin embargo, y a manera de excepción, si la persona era el señor Ryu, no debíamos usar el químico. Pero nunca esperé que el señor Ryu saltara y protegiera a aquel muchacho del modo en que lo hizo. Eso me obligó a tomar un curso distinto. Y créame que lo siento. Mire estas flores. ¿No son hermosas? La rosa negra. A esta especie se la llama perla negra. Muchos dicen que su color rojo oscuro parece sangre seca. ¿Quién es usted? Dígamelo. Lo siento. Aún no me he presentado. Qué descortés. Dentro de la organización me llaman Anubis o Sir Anubis, como quiera. ¡Fuera de aquí! Averigüe la verdad sobre su organización y no son más que una banda de estafadores violentos. ¡Poca cosa delincuentes comunes! Permítame aclararle algo muy importante, señor Ryu. Plutón no es una banda de estafadores y asesinos. De hecho, somos un grupo selecto de personas muy capaces que ayudan a otras a vengarse o a matar a enemigos que los chantajean o les dificultan la vida. Nosotros planeamos y coordinamos a la medida de nuestros clientes y dejamos que ellos se ocupen de la parte física, por así decirlo. Actualmente usted es el único familiar sobreviviente del rey Hades, nieto del fundador de nuestro grandioso Plutón. Usted es el príncipe, la persona más importante para nosotros, sucesor de Hades y futuro jefe de nuestra organización. ¡Ya basta! ¡Fuera de aquí! Yo nunca seré sucesor de su asqueroso grupo criminal, ¿lo comprende? ¡Lárguese ahora mismo! Mírese, príncipe. Esa falsa DDS le lavó el cerebro, ¿no es cierto? Bueno, no quiero ser yo quien impida su pronta recuperación. Ahora lo dejaré. Ah, por cierto, ¿sabe qué quiere decir la rosa negra en el lenguaje floral? Eres mío hasta el final. Recuérdelo, nadie escapa a su destino. Nadie. El orgulloso espíritu del mal mora en tu cuerpo al igual que mora en el mío. Dios, por favor. Por favor, acaba con este cuerpo maldito ahora mismo. Y si no, por favor, dame la fortaleza para combatir el mal. ¡Grandes noticias! Parece que Ryo desapareció del hospital. ¿Ryo está desaparecido? Hace solo unos minutos el hospital llamó a la DDS. ¡Es imposible! ¿Por qué Ryo? Quizás simplemente regresó a casa. Si fuera así, no habría desaparecido así de repente. Algo debe haberle sucedido. Sepárense todos y busquen a Ryo. ¿Y dónde quieres que lo busquemos? No sé, por toda la ciudad. ¡Ryo! 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 ¿Dónde se habrá metido ahora? ¡Ryo! Actualmente usted es el único familiar sobreviviente del rey Hades, nieto del fundador de nuestro grandioso Plutón. Usted es el príncipe, la persona más importante para nosotros, sucesor de Hades y futuro jefe de nuestra organización. Eres mío hasta el final. Nadie escapa a su destino. Nadie. Desearía poder irme muy lejos. Muy lejos. Ya te dije que no puedes escapar. Es cierto que no puedo escapar de mi destino, maldito. No puede ser. No, no puede ser. Tengo que terminar con todo. ¡Ryo! Ryo, ¿qué pasa contigo? Desapareciste del hospital. Todos se preocuparon por ti y están buscándote. Pero de cualquier forma me alegra haberte encontrado. Ven aquí, tu madre debe estar preocupada por ti. ¿Por qué no la llamas y le dices que estás bien? La persona que vino a buscarme no es mi madre. Nada es en realidad lo que parece. ¿Qué? Pero... Oye, te lo explicaré más tarde. Pero, Kyo, quiero preguntarte algo. ¿Qué? De pronto estás muy serio. ¿Sería posible que me quedara contigo solo por un tiempo? ¿Eh? ¿Quieres huir de casa? Ah, no. Si no es posible, está bien. De veras, Kyo. He ahorrado algún dinero para quedarme por un tiempo en un hotel. Lamento haberte lo pedido. Discúlpame, Kyo. Haz de cuenta que no te he pedido nada. Tú siempre eres bienvenido. No sé por qué quieres escapar de tu casa, pero como sabes, siempre estoy de tu lado. Kyo. Vamos. Sí. Gracias, amigo. En serio. Lo siento, Ciranubis. Acabo de recibir un correo de Ryu diciendo que nunca regresará a casa. Probablemente se esté quedando con alguno de sus amigos de la sección Q. Déjalo tranquilo. Pero es peligroso. Se intima mucho con los estudiantes de la DDS. Ya no podrá ser sucesor del rey Hades. Ya no será útil a la organización. Eso funciona en ambas direcciones. El pensamiento del gran rey Hades es tan avanzado y profundo que personas de la clase baja como usted nunca podrían comprenderlo. No se preocupe, solo observe. Así tal vez aprenda un poco, lo cual no le vendría mal, nada mal. Sí, señor. El señor Ryu sin duda volverá con nosotros. Continuará. Tu nombre pronuncié, y para no llorar, las nubes en el cielo miré. Estoy enamorada, te dije, y la tristeza puedo sentir. Antes de que me veas quiero correr, despedirme yo no podré. Gran alivio voy a sentir cuando estés lejos de mí. Quizás alguna vez nos vamos a ver, otro tiempo y otro lugar. Y juntos veré el atardecer. Estar juntos así. Estar juntos así.